Bueno, vamos, a ver, el primero ¿cuál era? El dinero, el segundo El tercero Y ahora viene el cuarto El cuarto es lo que muchos de ustedes desde el principio del título se deben haber imaginado que yo iba a hablar de eso Esto no zafa a nadie, acá todos Todos los que estamos acá, agárrese de la silla porque esto va a estar terrible El cuarto, lo cuarto que Dios ve de la fidelidad es en las relaciones Fidelidad en las parejas Uy, ahí empiezan los coditos Fidelidad Oiga, oh my God, me meto un segundo en el tema de las relaciones humanas Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II Enseñaba sobre el concepto de fidelidad Él decía que la fidelidad Es decir, en la noche El mismo sí que dijimos A plena luz del día Te lo voy a decir de nuevo, eso es digno de un estado de feo La fidelidad Es decir, en la noche El mismo sí que dijimos A plena luz del día Eso traducido en una pareja Significa lo siguiente La fidelidad Es decir, una pareja de gente casada que tiene 50 años casados Es, o sí, ponele 50 años de casa O 40, lo que quieran Es decir, en la noche En ese momento donde ya No es igual que al principio En la plena luz del día Era cuando Vos abrazabas a esa chica O la chica abrazaba a ese chico Y los dos tenían mucho cabello Y todos los dientes los tenían Y una cintura que se le marcaban las abdominales Y buen aliento Y buena apariencia Y un cariño Y salían cogiendo así por las traderas Y se besaban Y eran noches de pasión Y de... bueno, todo eso Este... Pero van pasando los años Y hay cosas que se caen Y hay cosas que aumentan Como es la grasa abdominal Y el carácter se va perdiendo Y uno empieza a desconocerlo al otro Y el que antes Te alcanzaba un solo brazo Para alzarla A la chica Tu novia Ahora te hacen falta Cinco brazos más o menos Para cubrirla Y ahora ya no tiene pelo Ese hombre con el que te casaste Ahora los pelos parece Que se le ha empezado a meter Y le salen por el hombro Por la oreja Por la nariz Están mutándose ese tipo Han pasado años Ese hombre parece más bien Shrek ¿Viste? El ogro Shrek parece Pero ella también parece Fiona El paso del tiempo Hace que todo sea distinto Pero la fidelidad Dice el Papa Es decir, en esa noche El mismo sí que dijiste un día A plena luz del día Cuando le gritaste al sacerdote Y te dijo Usted quiere estar toda la vez ¡Sí! ¡Sí! No lo dejaste Termina de hablar al sacerdote ¡Sí! ¡Quiero! Comí el corte La que quiero Tengo que ir a la noche De boda Tengo que Bueno, pero Ya está ¿Viste? El tipo Bueno 50 años después Dios viene a ver Si sos fiel Si podés volver a decir el sí La persona ha cambiado Las características de la persona Han cambiado Pero tú sí Puedes seguir siendo el mismo 40 años después Ese concepto A los que estamos acá más jóvenes Nos cuesta horrores entender Porque estamos en la generación Del descarte De usar a las personas Como hacemos con el celular ¿Sí? El otro día se me cayó el celular En la casa Estaba en Salta En la casa de mi De la familia de mi novia Se le cayó a ella A Belén Y se rompió la pantalla Era un celular nuevo Y los hermanitos vinieron Y me dijeron Cómprate otro Esa es la cultura que tenemos La cultura de Se te rompió la pantalla Cambia los celulares ¿Sí? Pero el problema es que Lo trasladamos a las relaciones ¿Te gritó? Déjalo Hay otros más Por ahí dando vueltas ¿Sí? Y no entendemos que El otro Nuestro esposo Nuestra esposa Nuestro novio Nuestra novia Es una prolongación De nuestra vida Como si fuera una prolongación De nuestro cuerpo Nadie acá Si se cortara la mano Y el médico te dijera Mira, la podemos arreglar O te la podemos cortar ¿Qué decidís? Ninguno creo acá A menos que no sea normal Del cerebro No creo que ninguno diga No, cortela nomás Todos diríamos No, sálveme la mano Es mi mano Es una parte mía ¿Cómo me la va a cortar? Sálvemela Póngame un yeso Hágame algo Pero por favor Es mi mano Y a veces en las relaciones Nos pasa lo mismo A veces decimos Tenés dos opciones Le pedimos a Dios Señor El Señor te dice ¿Qué querés que haga? Que arregle el matrimonio tuyo O querés que te mande otra persona Y muchas veces le decimos No, mándame otra persona Cambiamos eso La cantidad de divorcios crecientes Habla de eso La cantidad de separaciones Ya espero no estar juzgando No estoy juzgando Pero espero no estar hiriendo La vida de nadie Pero ¿Cuántas veces cambiamos? ¿Cuántas veces cambiamos? Cambiamos Porque es más fácil Porque el otro Claro, ya no es el mismo Me desolucioné Encontré un montón de cosas Entonces es más fácil cambiarlo La generación del cambio No haber estado con otra O con otro Durante 30 años La fidelidad Es haber estado Con quien tenía que estar La fidelidad Es haber Hecho algo Por esa persona Con la que estuviste Porque ¿De qué te sirve De haber estado 40 años Al lado de una persona A la que le destruiste La vida día a día? ¿Me entendés? El concepto que quiero que elabores La fidelidad No tiene que ver Con no haber estado con otra Es haber estado con ella ¿Me entendés? O sea, Dios no me va a pedir cuenta No me va a decir A ver Seba te felicito Porque no estuviste Ni con Daniela Ni con No sé Con Diana Ni con Carla Ni con esto No me va a pedir cuenta Por todas las que no estuve Me va a preguntar ¿Tuviste o no estuviste con Belén? El día de mañana Cuando estamos viejitos Ahora estar con el otro Implica Hacer lo que dice La parábola de los talentos Él Pone hoy en mi vida Ya la puso hace un par de años En realidad A Belén en mi vida Y me va Un día Cuando me busque De nuevo Dios Va a ver Si yo le devuelvo Una Belén mejor Tiene que ser 5 mil veces mejor De lo que yo le encontré La fidelidad hace eso Hace que el otro Vos lo encontraste en este nivel Míreme la mano Míreme por favor Estás en este nivel Cuando lo encontraste al otro Lo encontraste en este nivel Y tu amor Por esa persona Y todo lo que hiciste A lo largo de la vida De los años que Dios te dio Es levantarla A este nivel Se trata Se trata De trabajar en esa pareja De seducirla De bendecirla De cuidarle De darle cariño Amor Gestos De aprobación permanente De eso se trata De que hayan pasado 30 años Y no solo que no estuviste Con otra Estuviste con ella La hiciste crecer O lo hiciste crecer A tu esposo Y es una mejor persona Gracias Al amor tuyo Se nos da una piedra En bruto Cuando somos jóvenes Cuando somos novios Y el día de mañana Dios busca Si eso lo has convertido En una piedra preciosa El gran problema De Latinoamérica Digo Latinoamérica Porque he viajado Por otro lugar del mundo Donde no es tan grave Como acá Es que hay un machismo Tan grande Donde el varón Hace justamente Todo lo contrario Por eso necesito Que me preste la atención Todo el mundo Sobre todo los varones Estamos influenciados Malditamente por el diablo En esta generación Latinoamericana De varones Donde hemos crecido Viendo el maltrato De los esposos A las esposas Donde los esposos Están muchos años Con la mujer Pero destruyéndole la vida Mujeres que tienen Cara de empanada Mujeres que traen La cara así Que tienen Como el delantal De cocinera De esclava Mujeres que tienen Tan desafreglada Mujeres que Que se visten así mal Que tienen mal aliento Que tienen mal carácter Porque están al lado De un hombre Que las maldice Que las denigra Que las humilla Varones que se encargaron De amargarle la vida Que le dicen Malos adjetivos Malas palabras Que no la satisfacen Que no la cuidan Que ya no la celan Que ya no la miran Que ya no la invitan A tomar algo Que no la tocan No le dan cariño Y se han encargado De destruirla Y poco a poco Esa mujer se fue Se va Secando Porque el amor De jamistad Por lo que sea Y este hombre Va y la busca Y le quiere reconquistar Y ya de más Se va tarde Hay un punto Que ya no puede reconquistar Y sabe lo que sucede Terminamos cantando Los varones Oiga Los más jóvenes Escuchen esto Porque Yo escucho a diario Tantos varones Tantos testimonios De varones Que me dicen Ores por mi hermano Mi mujer se fue con otra Con otro Perdón No con otro Bueno también Hay ese encargo Y uno se pone a analizar Y acompañar La vida de las personas Y te das cuenta Que el responsable Principal de eso Fue ese varón Que descuido La planta Que Dios le había dado Esa florcita preciosa Que Dios le había dado La fue destruyendo Día a día Y cuando quieres Recuperarla Ya es demasiado tarde Entonces el varón Canta Canciones como esta Oiga San Alejandro Fernández Me dediqué a perderte Y me ausenté En momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué A no verte Y me encerré En mi mundo Y no pudiste Detenerme Y me ausenté Mil veces Y cuando regresé Se dedican a perder Al hombre Que tienen al lado Dios nos va a pedir cuenta Por esa fidelidad Dios nos va a pedir cuenta Y lo que no entendemos A veces Cuando uno está de novio Cuando uno está casado Sobre todo Es que la primera persona Es que la primera persona Por la cual Dios te va a pedir cuenta Es por eso Que tenés al lado Y a veces Estamos tanto tiempo Con otros Con otras Y creemos Que Dios nos va a pedir cuenta Primero por nuestros hijos Y eso es una mentira Y un engaño del diablo No te va a pedir cuenta Dios primero Por tus hijos Dios te va a pedir Primero cuenta Por tu esposa Por tu esposa Esto está en el catecismo Esto lo dice en la Biblia Esto es magisterio de la iglesia Tu primera responsabilidad No son tus hijos Tu primera responsabilidad Es ese hombre Con el que dormís Es esa mujer Con el que dormís Yo no estoy esperando Que usted me diga Amén eufóricamente Solamente estoy esperando Que usted entienda Que el plan de Dios A veces es tan distinto Como nosotros pensamos Estamos bien Con medio mundo Con todos los vecinos Con toda la iglesia Está todo bárbaro Pero con el hombre Con el que dormimos Cada noche Está todo mal Y por eso Dios Nos va a pedir cuenta Amén Yo la canto una vez más No es una canción de la iglesia Pero tiene Mira En este Usado En este espacio Con el Señor Jesús En la Eucaristía allá atrás Tiene más fuerza todavía Que una canción de la iglesia Que si yo te dijera Cantemos una canción De adoración Una canción secular Puede ser usada por Dios Para bendecirte esta noche Y que entiendas Algo que está mal en tu vida Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte No sé dónde estás sentada O sentado Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Estás perdiendo tu familia No sé dónde estás sentada O sentado Y me ausenté mil veces Y cuando regresé Te había perdido Y me dediqué a perderte Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Vamos a invertir en ir Y visitar a un sacerdote Y visitar a un sacerdote Pero vamos a salvar Nuestro matrimonio Hay algo que está mal ahí Y Dios está Capaz que todas las áreas De tu vida están bien Pero si estás mal en esas áreas Dios dice Yo no te puedo bendecir Porque yo te Un día dijiste un sí En el altar Que ibas a estar En las buenas y en las malas ¿Te acordás? Que ibas a estar Cuando esté todo bien Y cuando iba a estar todo mal Cuando hay plata Y cuando no hay plata Cuando hay músculos Y cuando no hay músculos Cuando hay buen carácter Y cuando no hay buen carácter Y cuando el otro Te es fiel Y cuando el otro Te es infiel Porque a veces El otro te es infiel Y así todo El Señor Te pide que seas fiel Ay pero Señor Él es así Nosotros somos infieles Y Él no sigue siendo fiel Es que mi fidelidad Mi fidelidad No depende del otro Una persona no puede decir Yo me fui con otro Porque mi marido me dejó Así que yo me fui también Con otro ¿Ah sí? ¿Dónde dice la Biblia eso? La fidelidad Es un carácter de uno Uno decide ser fiel Aunque el otro Se vaya con otra Aunque la otra persona Te deje y se vaya Con quien quiera Si yo no soy fiel Porque el otro Sea fiel Yo soy fiel Porque yo decidí ser fiel ¿Amén? Yo sé que le cuesta esto Pero denle un aplauso Aseñón por favor Vamos a seguir Entonces Nos queda la última ¿Cuál será la última? Tres pasos rápidos A ver ¿Cuál era la primera? El dinero El dinero Segundo Los dones Tercero Cuarto La fidelidad en las relaciones Ok Y quinto y último El servicio La fidelidad en el servicio En servir a los demás Y si te ha dado un ministerio En la iglesia Ni hablar del servicio En tu familia Servir El servicio La humildad Hay gente que quiere ser Estar en el Ser presidente O ser el coordinador O ser el líder Estar arriba Pero no olvidamos Que el principio de eso Es aprender a servir Y ser fiel en lo poco Es aprender a limpiar un baño Es aprender a entrar al baño de tu casa Y limpiar Voy a ser un poco asqueroso Perdón Porque atrás está el inodoro Así con manchas marroncitas Y que tenés que limpiar vos No esperar que ve Y bueno Que lo limpien mi mamá Que lo limpien mi esposa Que lo limpien mis hijos Limpiarlo vos Sacar el pelo Que está ahí Viste Ay te da asco Esa cosa Es la que Dios está mirando Si sos fiel en lo poco En esas cositas chiquititas En esas cosas Que pasan desapercibidas Al ojo humano Están los ojos divinos Están puestos los ojos De Dios ¿Cuántas veces? Dios quiere confiarte cosas grandes Pero no te lo puede confiar Porque hay actitudes tuyas Que están trabando La gracia de Dios Los más grandes de los grandes Estoy hablando Nelson Mandela Estoy hablando Bueno ahora El Papa El Papa Francisco La gente grande Que hoy ve La madre Teresa El Papa Juan Pablo II Hasta gente como Obama Se llama Cuanta gente Que está en lugares de autoridad Pero vos revisas su historia Lean en mi libro No me digas que no podrás El capítulo 8 Se llama Una nube de testigos Como todos estos grandes Empezaron desde abajo Nadie apareció de golpe Así diciendo Bueno Acá estoy Soy el nuevo presidente Soy el líder Soy un genio de la humanidad Todos empezaron desde abajo Limpiando vidrios Limpiando bandas Ayudando a los demás Siendo un buen discípulo Te hacen acomodar sillas Y vos decís Sí, cómo no Hoy lo bendije Le hice una oración Y lo declaré A Juan José El chico que me tenía Vieron ustedes Que yo le pedía Que me acompañe En el retiro Tocaba el teclado No había pie de micrófono Y me tenía con el micrófono Vieron esa actitud Eso ve Dios Por eso yo lo bendije Él está tocando el teclado así Y ve que le digo ¿Puedo tocar yo? Sí, dejó de tocar Y dice Tengo el micrófono ¡Wow! Ese chico cuando lo veamos Después en la pantalla grande Cuando veamos que está en internet Y que su página es la más visitada Y veía ¡Wow! Que Martín Valverde Le está llevando un vaso de agua ¿Ah? Y la hermana Glenda Le está haciendo la música de fondo Ese tipo ¿Entendés? Juan José Acuérdense ustedes Que tienen que ver ¿Y dónde empezó todo? Y empezó ahí Cuando le tocó el piano a Escudero ¿Me entendés? Así que A mí me va a tener que Pasar un poco de ofrenda también A mí me va a tener que ver